Dicen por ahí que ya no bailo igual, que me vieron perderle al licor Dicen por ahí que me debo cuidar, que se nota que escondo el dolor Que ya tengo tiempo sin hablarte, que parece no soy la de antes Les digo no me importan los días que pasen, se pone difícil mirar pa' adelante Que me dijeron preguntas por mi por celos y conmigo pones, pero fue si yo que esperaba Más que el enredo en el que nos quedamos, pero cuando yo te vi pasar volviva que la mirada Yeah, 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 diles que no me hablen del amor Yeah, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Esa me la dedicó con palabras de amor, toqueme ya otro tema Esa fue nuestra canción y cuando la oigo recuerdo se fue con ella I would've tried, I wish that I, wasn't enough for you when I wanted you, yeah Pero pues ya, pues ya que más, I guess I'll just do what I'm gonna do, yeah Quiero rondas de Patron, con sal y limón, tell the bartender que esta noche se bebe Páseme el alcohol, give me reggaeton, cause I've been crying y esta noche me debe Fueron tantos días, pasó tiempo vida mía, yo sentí que me moría, pero ya Y ahora sí yo quiero VIP en battle service y ahora sí es puro party life for me, quiero bailar Por eso mira, dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Y esa me la dedicó con palabras de amor, toqueme ya otro tema Esa fue nuestra canción y cuando la oigo recuerdo se fue con ella Dicen por ahí que ya no bailo igual, que me vieron perderle al licor Dicen por ahí que me debo cuidar, que se nota que escondo el dolor Que ya tengo tiempo sin hablarte, que parece no soy la de antes Les digo no me importan los días que pasen, se pone difícil mirar pa' adelante Les digo yeah, 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 diles que no me hablen del amor Les digo yeah, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Esa me la dedicó con palabras de amor, toqueme ya otro tema Esa fue nuestra canción y cuando la oigo recuerdo se fue con ella Les digo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.